muy buenas tardes bienvenidos a semana 1 de flip a open flip de otoño 2015 lo acabo de hacer en inglés a ver si lo puedo repetir más rápido más conciso en español la página principal ahí está lo que necesito que se enfoquen en esta semana hay unos que ya entregaron unidad 0 excelente muchas gracias a lo mejor hicieron unidad 0 pero no hay como una entrega ahorita voy a explicar cómo es entrega esta semana estamos en unidad 1 que es ambiente flexible con la idea es que deben ver aquí en units que es la agenda unidad 1 dale clic y ahí están las instrucciones de lo que quiero que van a hacer esos vídeos son la versión pasada ahorita lo voy a editar y cambiar lo estoy grabando en ese momento el tópico es aunque estamos viendo ese pilar eso es la descripción oficial por el flip learning network de lo que es flexible environment flexible learning environment y esos son los preguntas que yo quiero que van a ser una reflexión personal sobre cómo aplicas eso en tu salón de clases o su ambiente de enseñanza tengo tres ligas aquí de unos dos artículos y un vídeo son sugerencias si no tienen otro ambiente o otro fuente donde quieren buscar información para hacer su propia reflexión esos son buenas sugerencias pueden verlos y agregar algo pueden ver otra cosa en lugar de esos es su decisión es su contenido ok si tienen dudas sobre esa tarea de esta semana hay un caja aquí hasta abajo en cada unidad donde pueden poner comentarios preguntas o pueden decir mira ya hice el mío y están en la liga por acá lo que quieren hacer aquí en el comentario adelante importante también es entrega lo más pronto que puedan para que podamos crear interacción hay algunas gente que ya entregaron y ya pueden ver que lo entregaron y eso es el rico de ese curso de tener un curso pedagógicamente estamos trabajando juntos ok las ligas son las son así las ligas que están aquí en en la tarea brian bennett y así y un vídeo en youtube brian bennett aquí está hablando de esos hace tres años que publicó ese artículo ahí está brian bennett es uno de los autores y ahorita es es el chair de de board de flip learning network él escribió sobre lo que es su clase su punto su clase porque es flexible aquí hay otro artículo en escd if they don't need to do their work otra vez pueden ver eso a buscar otro a erika de hace dos años en el curso sobre ese vídeo me gustó mucho learning insights 2013 learning at the speed of need adelante usar estos o buscar sus propias fuentes publicar en su propio blog algo escrito de su reflexión sobre ese pilar y grabar un vídeo y espero que ponen en medida el vídeo en su propio blog ahorita vamos a ver un ejemplo punto 2 entonces déjame cerrar esas ventanas ya no los necesito es muy importante que todos ustedes entran a esa liga registrar blog twitter youtube que a lo mejor ya están publicando en un lugar pero yo no sé dónde está entonces aquí son las instrucciones y hay una liga hasta final aquí con fila alta form necesito que entran a esta forma que es un poco más detalles que registrar en la lista de correo pon sus nombres su apellidos su usuario de twitter correo electrónico un montón de datos para que pueda ver quiénes son ok en qué tipo de clases están los clases pero clave 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 aquí es dónde está publicado su página de web y tiene que ser un url que es para nosotros ver su blog no ustedes editar su blog déjenme darles un ejemplo aquí cinco personas de los 20 registrados en la lista de correo ya han llenado esa forma muhammad frank xochitl angélica carolina ya llenaron esa forma hay al menos 15 que no han llenado esa forma lo que necesito aquí por ejemplo muhammad me dio una liga a un blogger y me manda a un lugar extraño pero no a su blog a realmente el login de blogger eso no me sirve entonces necesito que muhammad va a arreglar eso frank me mandó una liga pero ya lo cambió y yo lo edite a mano aquí entonces eso es el blog de frank y aquí está eso es el blog de frank y él tiene una entrada ahorita que es unidad 0 no la de semana pasada espero que va a publicar lo de unidad 1 él decidió poner esa foto escribió grabó un vídeo lo publicó en youtube y lo metió aquí también frank tiene habilitado lo de cómics vamos a ver eso en un segundo creo que eso es xochitl xochitl ya publicó una publicación primero y luego uno de unidad 0 estoy esperando que llega un poco más detalle sobre su reflexión aquí y un vídeo aquí está lo de carolina si voy a la página de carolina principal ahí está su foto información de ella aquí está su artículo de flip learning tiene ligado su vídeo y excelente nos puedo entrar y ver su vídeo ahí está no la vista todavía pero lo voy a ver pronto ahí está lo que quiero decir a carolina es cómo habilitar que podamos poner comentarios en su blog frank ya lo tiene y creo que voy a tener que grabar un vídeo de cómo habilitar comentarios en with no ok ahí está ahí está llena la forma por favor para que podamos interactuar el rico de eso una vez que yo tengo registrado dónde están sus blogs yo puedo configurar mi sistema mi blog para que cuando entran esa liga aquí arriba all blogs todos los blogs mira lo que hice hoy en la tarde registré los tres blogs que lo acaban de mostrar y automáticamente cada vez que ellos publican algo va a aparecer aquí a lo mejor tarde como una hora depende hay un tiempo ahí de procesamiento pero parece los de carolina aparece lo de angélica los de angélica y parece lo de frank el bonito también es si tienen una imagen en su post mi sistema va a agarrar la imagen y ponerlo un poco más como visible tu post en esa lista para que podemos dar clic quiero verlo de frank por ejemplo porque tiene una foto me gusta verlo si doy clic aquí fíjate que no se queda en el blog el sitio de web de nuestro curso va al blog de frank porque yo quiero mandar gente a sus espacios de ustedes y aquí puedo ver lo que publicó frank lo puedo leer y puedo poner un comentario eso es lo que quiero arreglar en el sitio de carolina bueno algo que quiero mostrar también es déjenme regresar a nuestro página principal ups voy a cambiar esa página principal porque quiero poner un enfoque de trabajo de ustedes el otro pendiente que tengo cuando mando correo hoy en la noche con la información de esos vídeos y información de la semana voy a también agendizar en qué días y horario voy a hacer los hangouts de la semana si tienen sugerencias favor de sugerirlo por twitter correo electrónico o cualquier contacto conmigo lo que voy a hacer con esa página principal va a ser cambiarlo un poco más como en el estilo de mi curso que estoy dando con mis alumnos y la idea es que el página principal muestra sus posts más recientes ahorita yo creo que mis alumnos no están publicando con fotos porque está ganando mi foto default y siempre hay una liga aquí para verlos más viejos y creo que nadie está publicando con fotos o mi sistema no está funcionando bien hay muchos perritos tengo que arreglar eso creo que tengo un problema ahí pero bueno lo que quiero poner en la página principal es enfocar en el trabajo de ustedes la idea de este curso es cada semana yo les voy a publicar sugerencias para hacer sus reflexiones vamos a hacer los hangouts para hablar entre nosotros quiero que van a los blogs de otra gente y creen discusiones o entramos a twitter para hacer una discusión en twitter también si publican en twitter usando el hashtag open flip cualquier persona que está siguiendo ese hashtag lo va a ver por ejemplo frank publicó mira aquí está mi blog post mira aquí está mi vídeo y yo lo vi en ese momento y le doy click para verlo y yo hablé sobre eso y lo compartí con otras personas ok creo que es todo por hoy muchas gracias vamos a estar en contacto por por email voy a mandar un mensaje sobre ese contenido sobre las fechas de esa semana vamos a estar en contacto por la gente